Historia de la filosofía Volumen 1 Sección 134 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 20 Juan Dons Escoto 305 Conocimiento intuitivo y doctrina de la sustancia Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano 305 Conocimiento intuitivo y doctrina de la sustancia La doctrina del conocimiento de Escoto está fundamentalmente inspirada en Aristóteles En ella domina el concepto aristotélico de abstracción Aún más, la abstracción se convierte en una forma fundamental del conocimiento en el mismo conocimiento científico Tal es el significado de la distinción entre conocimiento intuitivo y conocimiento abstractivo Puede haber dice Escoto un conocimiento del objeto que abstrae de su existencia actual y puede haber un conocimiento del objeto en cuanto existe y en cuanto está presente en su existencia actual La ciencia es conocimiento de las quididades Abstrae de la existencia actual de su objeto De lo contrario existiría o no según la existencia o la no existencia del objeto y así no sería perpetuo sino que seguiría el nacimiento y la muerte del objeto Por otra parte si el sentido conoce el objeto de su existencia actual debe también conocerlo de la misma manera el entendimiento que es una potencia cognoscitiva más elevada Dunst llama abstracción al primer conocimiento porque abstrae de la existencia o no existencia actual del objeto intuitiva a la segunda por cuanto nos pone directamente en presencia del objeto existente y nos lo hace ver como es en sí mismo intuitivo como es en sí mismo intuitivo no se opone a discursivo no significa el conocimiento inmediato que se opone al procedimiento indirecto de la razón sino que designa la presencialidad del objeto que se tiene en el ver Dunst Escoto se ha servido pues del concepto aristotélico de abstracción para determinar los dos grados fundamentales del conocimiento independientemente de la distinción tradicional de sensibilidad y razón el conocimiento abstractivo es el conocimiento de la actividad esto es de la esencia lógica de las cosas y es propio de la ciencia el conocimiento intuitivo que no es propio solamente de la sensibilidad sino que pertenece también al entendimiento es el conocimiento de la existencia como tal de la realidad en cuanto a ser o presencia real se trata de dos formas o grados del conocimiento que no corresponden a dos órganos o facultades diversas como la sensibilidad y el entendimiento porque pueden ser y son de un solo órgano y precisamente del entendimiento es en efecto evidente que a los sentidos se da el conocimiento intuitivo pero no el abstractivo mientras que al entendimiento pertenecen ambos conocimientos ahora bien sobre la doble función intuitiva y abstractiva del conocimiento intelectual se funda toda la metafísica de Dunes es esta la parte más sutil y original de todo el sistema escotista y consiste esencialmente en la interpretación de la teoría aristotélica de la sustancia la sustancia aristotélica como causa o principio del ser en cuanto tal es también el fundamento de toda inteligibilidad y de toda realidad es al mismo tiempo la esencia del ser y el ser de la esencia la naturaleza racional de la realidad y su existencia necesaria explícitamente Don Scotto se atiene a esta doctrina a través de la interpretación de Avicenna puesto que en la realidad puesto que en la realidad no existen más que cosas individuales y que el universal no subsiste como tal más que en el entendimiento Don Scotto se preocupa por encontrar el fundamento común de la individualidad de la cosa externa y de la universidad de la cosa pensada en una equidad o sustancia de tipo aristotélico de hecho aunque en la realidad de hecho aunque en la realidad no existan más que cosas individuales debe existir entre ellas una sustancia o naturaleza común en cualquier género de cosas hay una unidad primera que sirve de medida a todas las cosas que pertenecen al género tal unidad es unidad real porque es medida de cosas reales pero no es unidad numérica porque no se añade al número de los individuos que componen el género por ejemplo la naturaleza humana es la medida y el fundamento de todos los individuos que pertenecen al género humano al género hombre y constituyen su unidad pero no existe una unidad numérica que de lo contrario se añadiría como otra realidad individual al número de los individuos humanos esta unidad no numérica o como dice Scotto menor que la unidad numérica es la unidad de sustancia o quididad del hombre el quid quid erat ese o la esencia sustancial de Aristóteles es decir la naturaleza común esta sustancia o natural común es al mismo tiempo fundamento de la realidad de los individuos y de la universalidad del concepto no es pues por su parte individual ni universal y más bien es indiferente por sí misma a individualidad y a la universalidad ella dice Scotto no es de por sí única con una unidad numérica ni múltiple con una multiplicidad opuesta a esta unidad no es universal en acto a la manera como el universal a la manera como el universal está en el entendimiento ni es en sí particular aunque no exista nunca realmente sin alguna de estas determinaciones no es sin embargo ninguna de ellas sino que las precede naturalmente a todas y por esta prioridad suya natural es el el Kud Kidd Est la sustancia en el sentido aristotélico que es por sí objeto del entendimiento y por sí es considerada por el metafísico y expresada por la definición esta naturaleza común no solamente es por sí indiferente a la universalidad que recibe en el entendimiento y a la singularidad que recibe en la realidad sino que su mismo ser en el entendimiento no tiene necesariamente un carácter universal aunque no puede ser entendida por el entendimiento si no es en su universalidad la universalidad se le añade como primera determinación en cuanto es objeto de la misma manera en la realidad externa se le añade la singularidad que hace de ella una realidad individual aunque por sí sea anterior a la determinación que la contrae a un solo individuo por su idéntica indiferencia a la universalidad y a la singularidad no repugna a la una ni a la otra puede adquirir como objeto del entendimiento aquella universalidad que hace de ella una realidad inteligible y como realidad física aquella individualidad que hace de ella una realidad externa al alma ahora bien esta naturaleza común que es el fundamento de toda realidad sea en el entendimiento sea fuera del entendimiento es objeto del conocimiento intuitivo se revela aquí la función de la función que Duns Escoto atribuye a esta forma del conocimiento puesto que el conocimiento intelectual abstractivo es evidentemente el del universal y puesto que la naturaleza común es anterior a la universalidad así como a la singularidad que es percibida por el sentido no habría posibilidad de conocerla si el entendimiento no tuviese la función intuitiva que le hace percibir en su realidad la sustancia última de las cosas reconocida así en la naturaleza común y en su unidad menor que la unidad numérica la sustancia metafísica del universo la estructura última común al mundo sensible y al mundo inteligible Escoto se propone el problema de ver como ella da ocasión precisamente por una parte a la universalidad que es el objeto del entendimiento y por otra a la singularidad que es al carácter de las cosas existentes se encuentra pues ante el problema de la individuación por un lado y por otro ante el problema de la universalización por lo que se refiere al principio de individuación Don Escoto niega que consista en la materia o en la forma la materia es el fundamento indistinto e indeterminado de la realidad no puede ser por tanto principio de la distinción y de la diversidad tampoco puede serlo la forma porque esta no es otra realidad que la sustancia o naturaleza común que precede tanto a la universalidad como a la singularidad y es por consiguiente indiferente a la una y a la otra la universalidad la individualidad consiste según Escoto en una última realidad del ente la cual determina y contrae la naturaleza común a la individualidad ad esse vane ren esta última realidad del ente este principio que contrae y limita que constringe y define la naturaleza común indiferente dentro de los límites de un individuo determinado fue llamado por Don Escoto o por algún discípulo inmediato besetias el vocablo que no se encuentra en el locus occiniense se halla en cambio en reportata parisiencia indica la determinación última y completa de la materia de la forma y de su compuesto esta determinación es una es una determinación real que se añade realmente a la sustancia que constituye la naturaleza común de todos los individuos pero no es una realidad diversa numéricamente de ella la naturaleza común y la vaseitias no son dos realidades dos cosas numéricamente distintas aunque sean realmente distintas Don's introduce aquí un tipo de distinción que excluye la separación y la diversidad numérica de los términos distintos aunque no sea una pura distinción de razón sino una distinción real tal es la distinción formal que él sostiene que existe entre la naturaleza y la entidad de un ser cualquiera entendiendo por naturaleza la sustancia común indiferente y por entidad la completa realización del individuo como tal esta solución del problema de la individuación implica el reconocimiento en el individuo de un valor metafísico que la tradición escolástica no le había nunca atribuido la individuación es la última perfección de la sustancia metafísica constituye la plenitud final de tal sustancia su plena actualidad el otro problema fundamental de la metafísica de Don's escoto es el que se refiere a la universalización de la sustancia común en el entendimiento esta universalización se realiza por medio de la especie inteligible la especie es necesariamente exigida por el conocimiento intelectual porque es el objeto de tal conocimiento de hecho si la imagen es el objeto del conocimiento sensible y representa la realidad bajo el aspecto de la singularidad es necesario que el conocimiento intelectual tenga un objeto diverso que represente la realidad bajo el aspecto de la universalidad este objeto es la especie ahora bien la especie no es creada por el entendimiento aunque la actividad del entendimiento sea la única causa del conocimiento la especie es por naturaleza y no por obra del entendimiento el objeto adecuado del mismo entendimiento este por tanto es a este respecto no solo activo sino receptivo el entendimiento y la especie concurren a la vez en determinar el conocimiento como el padre y la madre de la generación de la prolea el primer conocimiento confuso del entendimiento es el de la especie especialísima esto es de la especie menos universal y más individualizada por tanto la más próxima a la imagen sensible pero el primer conocimiento distinto del entendimiento es en cambio el más universal el del ser este concepto está incluido en todos los otros conceptos más restringidos por tanto todos los demás lo presuponen y no pueden ser concebidos distintamente esto es definidos si en ellos no está comprendido distintamente el concepto del ser la metafísica que tiene por objeto precisamente este concepto es la ciencia que todas las otras presuponen y condicionan y hace posibles los principios en los cuales se fundan las otras las llevace 30 de las las